¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Rubra! ¡Consejamos! ¡Solta! ¡Hasta un saludo para la columna! ¡Es el Naujalva! ¡Siempre contigo, sonido por otro lado! ¡Y la organización de las cintas! ¡Inseparables en la lucha! ¡Cemoya! ¡Samedrino arriba! ¡Vaya saludo! ¡Ónicos y originales! ¡Aqueducto 13! ¡Hasta un saludo! ¡Esta noche hay hoy! ¡Hasta un saludo! ¡Hasta un saludo! Muchos tienen! ¡Ahora les asistinos! ¡¿Qué pasa?! ¡Hasta para la agenda! ¡Hasta la mesura! ¡Por la光景ia! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!